Hoy la iglesia celebra al Beato Anacleto González Flores, un laico que se comprometió de verdad con su fe, un laico que cuando vio que su fe estaba siendo perseguida, que estaba siendo prohibida, la defendió con todo lo que él pudo, la defendió a nivel intelectual, pero la defendió sobre todo con un testimonio de vida, de coherencia, con un testimonio que no se dejó llevar por el miedo que sentía, sino por la certeza de que Dios le llamaba a ser cristiano. ¿Cómo va nuestra fe? ¿Cómo va nuestro testimonio? ¿Nos da miedo cuando no la critican? ¿Nos dan miedo las persecuciones? Es normal, pero no nos centremos en el miedo, sino en la certeza de que Jesús nos protegerá y nos llevará por donde él quiere. Soy el Paradolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones. ¡Gracias!